En un acto presidido por el Secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, luego de 20 años se reinauguró la línea del ferrocarril Ferrosur Roca, que transporta contenedores desde la ciudad bonaerense de Bahía Blanca al puerto de Buenos Aires. Es un día muy importante para el mundo portuario y para el mundo ferroviario porque se interconecta nuevamente el ferrocarril con el puerto. Desde hoy una operación muy importante que viene de Bahía Blanca, que son prácticamente 40.000 teus, para que la gente se ubique, son 40.000 contenedores que entran y salen del puerto, no van a llegar por camión sino que van a llegar por ferrocarril en horarios interesantes para no generar complicaciones al tráfico. Lo bueno de este sistema es que esta eficiencia va a hacer que directamente del ferrocarril suban al barco, con lo cual vamos a ganar en costos, en competitividad, ese elemento de valor mejora a la industria y todo lo que es nuestro movimiento en camiones, que es muy importante para la Argentina, la ruptura de carga se va a hacer en la ciudad de Monte, con lo cual esos camiones no van a entrar al área metropolitana. Yo destacaba la presencia de los sectores de camioneros, de ferroviarios, de portuarios, porque es una operación que ayuda y mejora a toda la estructura de transporte. Nos mejora el puerto, el puerto va a exportar un poco más, un 4% más a partir de hoy de carga y de volumen, y es el inicio de lo que es la operación de recuperación de la estructura ferroviaria que se perdió hace casi 20 años en su relación con el puerto de Buenos Aires. Esta es la primera de una serie de obras, otra ustedes van a ver a la altura de la calle 15, ahí donde está la villa 31, que vamos a tratar de hacer pasar nuevamente la vía por ahí para llegar con todas las vías angostas, las del Belgrano, desde la zona norte de Buenos Aires, y tratar de resolver ese problema de camiones dando vuelta por la avenida Libertador que no tiene sentido, porque en realidad lo que estamos buscando es que cada uno sea eficiente en su espacio, y en este punto el ferrocarril mejora mucho porque en un solo tren llevamos una cantidad de contenedores increíbles. Nosotros invertimos muchos recursos en la ciudad de Buenos Aires subsidiando los pasajes. Invertimos casi mil millones de pesos en el subterráneo y otros 2.500 millones en los ferrocarriles, además de lo que invertimos en el pasaje a colectivos. Pero esto es otra cuestión, hoy lo que estamos planteando es que queremos ver cómo armoniza la ciudad de Buenos Aires con el puerto, que fue tan criticado y tan castigado, estamos generando una alternativa para que nuestro puerto sea más sustentable, más equilibrado, contamine menos, y que vuelva a integrarse a Buenos Aires de una manera distinta, que es a través del ferrocarril, que es como se hizo durante muchísimos años.